tenía como 40 años guardando la carne de su vecina porque no tiene guau y ahora te va a poder guardar su carne todo la ni esto le dicen como y antes y para que se ve tonales para la azúcar para todo increíble nada entonces esto está más de para darle el gusto gusto la leche de la leche a la leche de vaca y y y y y y y Amante el campo, mire la hueva se nos quedó aquí porque lamentablemente la calle está muy mala pero buscamos unos locales que nos van a llevar a la nevera hasta allá y le vamos a pagar a ellos también y nada gracias también a nuestro hermano aquí que nos trajo, jefe una pregunta, la compañía ciudad de taxi como se llama? Tecni Taxi Puerto Plata y el número si alguien quiere algún servicio? 809-320-7621, ahí está mi hermano, ese es el dueño de la compañía que vino aquí a traernos pero lamentablemente no se pudo y vamos rumbo a donde Nani ahora, la vía del campo de VIHD señores, estamos aquí en Cantada de Puerto Plata, República Dominicana vamos aquí rumbo a donde Nani y lamentablemente la guagua no pudo subir a pesar de que era una guagua un 4x4 debido a, bueno pues que estaba medio el odiso y la lluvia, pero encontramos unos locales, unos jóvenes que trabajan en banistería y bueno pues vamos a dar un incentivo a ellos para traerles esta nevera y de verdad que son muchachos bien fuertes, miren tan fuertes los muchachos usted me dice que trabajan cagando palo entonces palo todito ok gracias a Dios por lo menos son jóvenes que trabajan y esta fue la travesía, tuvimos que traer, hoy estuvieron que traer la nevera desde allá para poder entregarse la Nani de Gregorio a Berlinería, de la vuelta de Gregorio a Berlinería ¿cuál es el número? o sea que quiere un colchón, un mueble el número, ¿cuál es? ah, el pelito bueno que lo dice Beto cuénteme ¿cómo se siente? ¿siente bien? ¿y qué? ¿cómo está usted? ¿tienes una verita aquí ya? gracias a Dios ahí está Nani recibiendo y la guinea también nos está recibiendo aquí y ahí está Nani ahí dentro recibiendo su nevera gracias a Dios mira ese huevo ahí tiene ya su un aparato tiene su aparatico ahí, gracias también a a nuestro hermano Nery Pujol que fue quien trajo le trajo el aparatico a Beto para que pueda escuchar y Beto está contento ahí Beto, dígame, ¿cómo se siente hoy? ¿cómo está eso? estamos bien, gracias a Dios ¿cómo se siente? ¿se siente bien? ¿se siente bien? bien, gracias a Dios amén, 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 qué bueno bueno, pues aquí estamos dígame Nani ¿cómo se siente con su nevera ahora? bien, bien ya sí ya puedo entrar todo mi nevera sí, contenta de estar ustedes ahí tiene su comprito también ya tiene su tanque de gas tiene su lavadora su estufa gracias de verdad a Dios primeramente sí señor, esto es uno de los que nos trajeron la nevera y la compra entonces, ¿cuál es el número de ustedes? de la benitería ¿de usted que ustedes tienen? ¿el número? sí 829 sí 360 no, 360 no 958 8451 de Gregorio y Benitería todo el que quiera tapizar su mueble hacer una base de cama o cualquier gabinete o algo de Gregorio y Benitería en la uva esa es la vuelta ok, entonces ¿cómo es el número de nuevo desde el principio? 809 ajá 958 ajá 84 51 ahí está, señores denle ahí que estos muchachos son de aquí son de aquí ¿tú lo conoces Nani a todos ellos? sí son muchachos, son de aquí sí amante del campo estamos aquí con Nani miren cómo están los aguacates aquí que Nani me dice que se les maduraron todos Nani, Berto cuénteme ¿cómo se siente Nani con su nevera hoy? bien, gracias a Dios muy bien y muy contenta porque ya puedo hacer mis juguitos ya puedo entrar en mi canita todo ya lo puedo meter ahí no se me daña nada Nani, entonces tú tenías como 40 años guardando la carne de su vecina porque no tenía novedad así es wow, eh y ahora usted va a poder guardar su carne mis juguitos todo ahí wow, eh porque ya no se me va a dañar nada wow, adiós la gloria adiós la gloria así es y gracias a cada uno de las personas que han aportado ay sí, le doy muchas gracias así es ninguno de ellos quieren casi que se dé su nombre pero sí quiero agradecer a a nuestro hermano Maury que fue quien donó la nevera ustedes saben que estamos haciendo recoleta para la nevera nuestro hermano Maury donó la nevera ya que él tiene un embarque el cual le estaremos dejando al final del video vamos a estar dejando la tarjetita de él para que si alguno de ustedes quiera enviar algo de Estados Unidos para acá ustedes pueden escribirle a él ya que él es un colaborador de este canal ha dado varias donaciones le donó la estufa ahora le donó la nevera entonces lo que hicimos con el dinero fue como estábamos por comprar una nevera que pagamos todo lo que se conllevó pintarla y traérsela hasta aquí y también con el resto de dinero hicimos una comprita ya que a Maury donó la nevera entonces estamos aquí de verdad bien contentos y esperamos en el señor que ustedes sigan motivando ya que ahora con la ayuda del señor vamos a ver como nosotros ayudamos a Nani Berto a construir su cocina a por lo menos construirle su cocinita bien bonita vamos a empezar a trabajar con eso vamos a hacer un presupuesto y más adelante le estaremos dejando saber ya que ustedes ven la condición de la cocina así que únanse únanse nosotros bueno pues tenemos recibos de todo lo que recibimos y de todo lo que compramos y de todo lo que gastamos hacemos la cosa con transparencia para que a nosotros pueda estar más confiable entonces aquí estamos con Nani y Berto en Cantaya Puerto Plata en República Dominicana Nani entonces en este día ya aquí está su nevera estaba lavando wow miren allá la neverita de Nani ahí ya gloria al señor de verdad que Dios es bueno y para siempre su misericordia aquí estamos Berto entonces no trabajó hoy si ya anda un ciclón si ya anda un ciclón por aquí hoy y en realidad este de verdad que está bien difícil la situación si ha llovido mucho para Canani ha caído harinita si si pero ayer estaba como así como está hoy el día de hoy si pero no llovió decía agua grande no cayó una cosita pero no agua grande no agua grande ok perfecto así está bien amante del campo miren que hermosa vista hay aquí donde Nani miren ese es el mar ahí y eso que están viendo allá es Puerto Plata de verdad que una vista aquí increíble había el campo de VIHB aquí en Cantaga Puerto Plata República Dominicana Nani Berto agradecido de Dios y de ustedes se motivaron a ayudar a Nani para que así tenga su nevera su estufa tanque de gas y lavadora que sea Dios pagándole a cada uno de ustedes de verdad que sí ahí está Nani guardando su comprita Berto buscando los platanitos ahí para hacer su cenita Nani entonces una pregunta usted me dijo ya que ya lavó ya en la en la en la lavadora lavó su ropa cuando no tengo ya cocina cocina metufa también claro cuando a veces bueno porque todavía sigue la costumbre cocinar en fogón de cuando bueno pues está el ánimo también él es Nani cocina en su estufa y ya gracias a Dios porque limpio todo mi cosa porque me gusta tener todo limpio todo limpio de verdad que Nani lo tiene bien cuidado bien guardado porque me gusta lo que me dan agradecerlo tenerlo limpio así es Nani entonces como usted se siente ahora ya que tiene su neverita bien gracias a Dios bien y agradecida de todos ustedes muy bien muy contenta porque ya no se me da para dañar y nada ni ajíce ni carne ni nada de eso muy agradecida de verdad que Dios es bueno si Dios es muy bueno así es y gracias a cada uno de las personas que se motivaron a enviarle su ayuda y que se siguen motivando entonces ahora Nani vamos a tratar de con ayuda del Señor ayudarle a ver como nosotros podemos construir uniéndonos todos como podemos construir la cocinita Nani ya que en realidad mire se le está cayendo literalmente ¿cuántos años tiene esta cocina Nani aquí? los mismos años que uno tiene tiene 40 años wow y todavía todavía y por ejemplo con esos huracanes que han venido no han tenido problema nunca no porque la mata de caoba la protege oh la mata de caoba porque esa mata de caoba protege la casa y todo ok ah pero miren eso o sea esta mata de caoba entonces apara el viento verdad para que no guau pero mire que bien cuando el terremoto y el ciclón y todo lo ha parado esa mata gracias a esa mata si guau entonces como hicieron como hicieron esta cocinita le hicieron ustedes o Berto la hizo wow Berto usted se recuerda cuando hizo la cocina se recuerda cuando hizo la cocina si si wow y porque la hizo en la cocina mire y por qué le ponen esos bloques ahí arriba porque cuando el ciclón para que no levante todo eso el zinc ok porque levanta todo eso wow entonces esta cocina tiene más de 40 años así mismo increíble pero cierto miren eso entonces vamos a ver cómo hacemos un presupuesto para tratar de comprar los zinc la madera la madera usted la Berto la consigue verdad si entonces solamente tenemos que comprar el zinc vamos a ver cuántas hojas de zinc se lleva y cuántos clavos necesitamos para yo no creo que el clavo el tiene clavo el tiene ok vamos a ver cómo está la condición por dentro para que ustedes puedan ver acá nanny tiene su leña tiene su guineito que lo buscaron ahí para blandar la bichuela para blandar la bichuela ok la carne dura usted ve porque así no se gasta mucho de gas nanny entonces usted usa la luz aquí verdad porque es muy oscuro hay luz ahora mismo si debe si no se la han llevado mire si tiene su luz ahí ahí está nanny porque como se la van a llevar ahí si entonces vamos a ver cómo nos unimos para tratar de construir esta cocina miren cómo están los agujeros por ejemplo nanny cuando llueve también cae gotera dentro cae una gotera porque está pichado si está pichado mire todo eso son pichas que tienen así que amante del campo si ustedes quieren unirse a este proyecto escríbanme al 829 207 1472 y si ustedes quieren algunos de ustedes quieren el día que vayamos a hacer esto quieren venir unirse a colaborar con la mano de obra pueden hacerlo también ahí el lagrimensor máximo este me dijo que él quiere unirse a esta construcción cuando la vayamos a hacer para él venir a colaborar y según ustedes quieran hacerlo vamos a coger un día específico para venir aquí donde nanny vamos a hacer vamos a comprarle 2 o 3 guineas a nanny para hacer un para hacer un guiso y a Berto para hacer un guiso y aquí nos lo vamos a pasar aquí en familia usted puede venir con su familia y vamos a unirnos eso lo vamos a hacer un sábado un sábado que las personas bueno pues algunos de ustedes que trabajan que estén disponibles vamos a poner la fecha para el próximo mes cuando consigamos todos los la hoja de zinc que necesitamos y venimos un día para acá en familia si usted conoce Cantabria conoce a nanny conoce donde vive y si quiere venir a visitar después también la visita también así es sí entonces nanny cuénteme cómo ve el huerto nanny aquí bien bien gracias a dios cómo ve el puerro aquí el puerro si mire cómo está una bendición verdecito verdecito le cayó bien esa lluvia ay sí mire estaba verdecito y la pencosa wow sí o sea nanny usted le echó hoy a la comida eso sí yo lo he hecho yo lo he hecho todos los días wow increíble eso y cilantro sabanero ese un palito que le dicen el limoncillo sí para hacerte sí eso se lleva eso sí para la presión también para la presión pero a veces cuando usted no le viene mucho esto le sube la presión le sube la presión también ok pero eso es de cocinar todo eso todo eso es de cocinar wow y esto es para la leche para la leche usted suele echar la leche de vaca sí eso se le echa a cualquier leche a cualquier leche ajá y qué hace eso para que le dé gusto a la leche nanny entonces esto esta mate para darle el gusto gusto a la leche de vaca a la leche a la leche de vaca eso se llama eso se llama este ya se me olvidó se olvidó el nombre ya se me olvidó según usted conoce el nombre escríbalo ahí míralo ahí ya se me olvidó esa esto es una matica de acá afuera ajá eso wow ah ya iba buena ya iba buena hierba buena esa llama esa ya iba buena esa mata ok bueno miren esto aquí es huele muchísimo la casa de nanny y berto nanny entonces esta tabla tiene 40 años 40 años tienen esa tabla así mi amor déjame hablar con berto ahora berto una pregunta me dicen que si se corta me dicen que si se corta la madera la madera en luna nueva no sirve la madera no sirve madera cuando corta un palo si me lo compran nanny esto le dicen como llantén y para que se ve esto nanny para la suca para todo increíble ahí está nanny poniéndole el aparatito al berto el aparatito que en realidad berto usa para escuchar este gracias a nuestro hermano nery pujol que vino aquí con su familia un sábado y le regaló ese aparatito a berto porque berto tiene un problemita de audición y bueno pues estamos aquí en una tarde hermosa en cantabria nanny entonces cuál ha sido el momento más difícil que ustedes han vivido aquí en cuanto por ejemplo alguna tormenta huracán ella la la esos ciclones si John ha levantado los cincitos los cincitos si pero no lo han levantado así ellos quedan ok si y por ejemplo no han rehusado un terremoto fuerte aquí aquí si 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 el terremoto que se pasó pero ese no hizo mucho daño no no aquí no no porque la casa de madera aguanta más que una de blanco si si como va a ser si porque cuando el terremoto esta quedó igualita ya entonces ya en la de pueblo había había en casa que eso se abrió se abrieron y a esta no le pasó nada no le pasó nada no a ninguna de las dos ni a la cocina ni a esa casa que bueno en realidad por ejemplo aquí en Cantabria ustedes por ejemplo tienen a vecinos julio aquí tienen un vecino también también y atrás aquí tengamos dos vecinos que el hijo se llama Germán el papá se llama Pino y dos vecinos tengamos ahí que son los dos más cercanos ahí y sano pero sano es allá ok pero estos dos son los que me quedan más cerca y la vecina donde usted guardaba la calle donde nani allá en ese barrio donde le dicen ahí en ese barrio de la subida guay o sea que no era aquí cerca sino allá abajo ajá yo la llevaba ahí wow usted consiguió a los muchachitos por ahí wow ahí yo la llevaba pues tiene que cuidar mucho para ir a buscar su carne yo ahí pues yo que usted me traje yo lo llevo allá eso que el día que la mujer subió yo lo llevé ahí para que no se me dañara wow porque ya yo había cocinado ese día sí o sea que tiene que cuidar algunos algunos 10 minutos para llevar su carne allá guay sí porque no se podía dejar porque se me dañaba y ahora gracias a dios ya no va a tener que ya no va a tener que llevarla wow así es nadie la estufa la nevera no la pueden prender hoy tienen que prender la mañana en la tarde o en la noche sí porque cuando uno la mueve el gas sí eh sabe es bueno que la prenda mañana en la noche sí evidentemente todo todo lo que le traímos sí y wow de verdad que es una historia inspiradora nadie ay sí y algo que me gusta de usted que yo no le veo usted quejándose nunca que he venido le encuentro quejándose siempre lo veo con una sonrisa así dándole gracias a dios dándole gracias a dios por todo así mismo es cada día más más contento y que usted le dicen a esa gente que tiene muchas cosas que usted no tiene y ni yo tampoco pero se quejan de la vida y siempre quejándose claro que se quejan de la vida pero yo no yo siempre me he mantenido mi esperanza y algún día tenía que llegarme todo esto que me está llegando amén sí porque uno no se puede desesperar porque no tenga la cosa algún día le llega sí así es hay que ser agradecido hay que ser agradecido muy agradecido con dios así es con todos ustedes así es qué bueno nani entonces por ejemplo cuando ustedes decidieron mudarse aquí hace 40 años atrás sí esto estaba todo en vueltomonte sí cómo estaba esto aquí esto estaba en vueltomonte esto estaba en vueltomonte todo eso y esto era un cabullay un cabullay ¿qué es eso? esto era un cabullay eso es una cabullay que uno le hace así una penca y sale la cabullay era un cabullay como la maña de burro sí eso era un monte esto era un cabullay un monte de cabullay wow y todo esto todo eso era un monte ahí eso era un monte ahí cuando uno bajó entonces Vertigo se bajó a trabajar ahí aquí para construir la casa para construir su casa entonces el dueño chapeó todo eso pagó para trabajar todo eso wow porque ya el dueño no da para muchas cosas el dueño no subió aquí no usted me dijo que está muy enfermo ay sí el azúcar el azúcar acabó con él wow él tiene mucho, mucho, mucho tiempo que no subió aquí ese hombre ¿y qué tanta tierra tiene aquí Nani? todo esto eso sube allá arriba donde se ve que hay alto eso sube todo eso y entonces aquello es de la misma donde está esa casita wow todo eso es de ahí y todo eso donde están esos guampanes es de ahí también wow mucha tierra sí mucha tierra es mucha tierra sí entonces aquello donde están los puercos es de esto mismo ah también le pertenece a él y los cerdos son de él ¿eh? ¿los cerdos son de él? no eso es de uno sobrino de él ok wow muy trabajador ese hombre pero el azúcar acaba de comer acaba de comer una enfermedad muy terrible por eso que es bueno comer saludable ay sí hacer ejercicio caminar por lo menos sí y tú sabías Nani que está está confirmado que la gente del campo está menos propenso a que le dé azúcar y diabetes porque como ustedes comen cosas saludables directamente de la mata sí también viven que buscando leña que moviéndose eso le ayuda el agua sí ¿dónde buscan el agua en ahí ustedes? allá donde un sobrino de él en una noria sí ahí hizo su pozo de la noria ahí está tapado con una tapa y ahí no se le mete nada ni pájaro ni nada de eso y ahí ustedes buscan el agua el agua no la procesa no le echan cloro ni nada natural ah sí porque esa agua es muy buena ¿y cuántos años tiene Nani bebiendo esa agua tomando esa agua? porque ahí no tiene mucho yo la tenía cuando ahí se mudó ahí pero desde que usted se mudó en Cantabria están tomando agua no purificada sino agua de la noria agua de la noria tú tienes de la noria igual que Julio allá arriba igual que Julio creo que voy para un de Julio la próxima semana si Dios quiere ah vas para un de Julio sí voy a llevarle algo para allá sí porque ya gracias a Dios tenemos un jeep que sube hasta allá ah sí porque la otra vez fue a pie que fuimos y tú sabes que es difícil una subida muy alta ay sí qué arte sí entonces Berto no trabajó hoy no porque de que es un ciclo mientras de que hoy supuestamente de que en la tarde sí en la noche se cree sí nadie ha salido nadie ha salido todo el mundo está en su casa así es así es entonces Nani ¿cómo ustedes se pasan de noche aquí por ejemplo ustedes dos? bien gracias a Dios ¿qué ustedes hacen de noche? ver televisión televisión yo me apuesto a las 11 de la noche viendo mi novela ok él se acuerda a las 8 yo quedo levantada ah Berto se acuerda a las 8 a las 8 ah pues Berto se acuerda temprano sí porque se levanta temprano verdad sí él se levanta a las 5 todos los días todos los días para ir a trabajar para ir a trabajar y cómo no va a trabajar también ok wow no en realidad ha sido un placer estar con usted de Nani y poderlo conocer usted en realidad a mí lo personal usted ha sido una inspiración para mí porque como le digo le he observado y nunca he venido 4 o 5 veces con esta y nunca he encontrado a Nani triste ni tampoco quejándose nunca siempre desde que veo ahí lo primero que veo la sonrisa de Nani y gracias a Dios por todo y siempre contenta y de verdad que Nani eso vale mucho porque muchas veces uno tiene cosas que le sobran y uno vive quejándose de la vida y por eso uno vive muchas veces una vida muchas veces amargada y uno de personas como usted sabe que de verdad vea usted no tiene hijos no tiene no tiene mucha familia verdad ya yo tengo mi mamá mi tres hermanos que se matrea hermana ok hembra y un varón y mi mamá pero no tiene hijos entonces no sabe muchas personas a veces se preocupan porque dicen yo ya llegué a una edad que yo no puedo hacer nada quien me va a cuidar y usted siempre en realidad confiando en Dios y siempre positiva y de verdad que por esa razón Dios nos ha enviado aquí con ese propósito de ayudarle y también decirle de que usted no está sola de que hay un grupo de personas que la ama mucho que a pesar de que no la conocen hay personas que me escriben de fuera del país incluso y le han enviado estas ofrendas para que nosotros podamos traerle todo esto y quieren conocerla también cuando quieran venirme a conocer y pueden venir así que yo quiero que usted le envíe también un saludo de Nani a esas personas que le están observando que quieren venir a conocer a usted y a Berto y estoy agradecida de todos ellos y cuando quieran venirme a conocer que vengan que yo los recibo así es cuando quieran así es entonces estamos aquí con Nani que va ahora también a buscar un buen pan bueno no cuántos buen panes para hacer su cena así es y nada Nani tiene su tiene su vara donde ella tumba miren que vista más hermosa en el campo miren eso Nani entonces esta vara tiene veo que tiene aquí como tiene una cuestión aquí sí Berto lo hizo esto sí Berto lo hizo esto esto es para aquí meterla sí lo buen pane lo buen pane ok espera ahí aquí estoy como dice la esposa de mi hermano Ronnie y de Lisa que yo sé que están observando el video que Dios me lo bendiga son parte de nosotros dice ella que ustedes son ricos y no lo saben así es porque de verdad que tener esta experiencia tener esta esta oportunidad Nani de usted poder tomar sus frutos literalmente de la mata fresco eso tiene un precio que usted no se lo imagina de verdad eso muy pocas personas en el mundo tienen esa oportunidad pero muchas veces uno no sabe que lo bendecido que uno es sí y de verdad que es un privilegio Nani que usted pueda comer sus frutos Nani entonces quien plantó esta mata de buen pan aquí el dueño de esto porque eso a veces también nace nace sí porque las aves se comen por ejemplo digamos un pedacito de buen pan y se traen una semilla y donde quiera que hacen sus necesidades entonces que cae la semilla y nace por eso que usted va que en el monte hay siempre fruto por esa razón y vamos a ver si lo podemos apagar mirenlo ahí ah pero Nani sabe ah pero miren wow pero Nani si sabe miren 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 Gracias. Amante del campo, verdaderamente que esto aquí es una vista espectacular. De verdad que sí. Es una vista, miren que esto hay que verlo para creerlo. De verdad. Está llovinando. Esto se ve hermoso aquí. De verdad que sí. Nani, entonces, ¿cómo a usted le gusta el buen pan? Frito, sancochado. Frito, sancochado, como quieran. ¿Cómo te lo vas a hacer esta noche? Frito. ¿Lo vas a hacer frito? Sí. ¿Con huevo? Con huevo o salami. ¿O salami? Sí. Así es. A la mujer que estaba aquí con el hombre. Estaba ayudando a Nani, que Nani, como usted sabe, no tiene hijos, no tiene ayuda. No, yo no tengo ayuda. No, yo no tengo ayuda. Hijo, yo no tengo. Yo estuve dos niñas y se me murieron. Se me murieron, sí. Sí. Una de cuatro años. Sí. Una mujer está fuerte, grandota. Sí. De cuatro años nació con cáncer en la Vista. En la Vista, wow. La llevamos en los Zaycarrizo, pero ahí la buscaba y la solución de ella, a ver si se encontraba la salud de ella, pero no se pudo. La llevamos a Maimón, en los Zaycarrizo, en el Instituto. Yo allá duraba una semana, bajaba los bienes con ella y en Tena, pero no se pudo. ¿No se pudo? No se pudo. Le buscamos todas las soluciones, pero no se pudo. Usted sabe que esa enfermedad de cáncer no tiene cura. No. Y más en la Vista, como ella la tenía en la cabeza. Wow. Entonces, Nani, también ustedes, por ejemplo, no reciben ayuda del gobierno y nada por el estilo. Entonces, por esa razón le motivamos a que... Mire, el gobierno nos dio una tarjetita, pero que a veces, un día yo la fui a buscar y no tenía comida. No tenía. Otro me fui y no tenía comida y todavía eso está allá. Wow. Eso no ha llegado. O sea, ustedes dependen de Dios, en realidad. Ah, sí, dependamos de Dios. Beto también tiene problemas de la visión y de la audición. Sí. Y nada, hermano, le motivamos que usted también sea parte de este cambio y que el día en el cual estaremos haciendo esto aquí, vamos a quitarle todos estos cines y a tratar de le reparar la cocina a Nani, que usted puede estar también. Si le gustaría estar, escríbeme al 829-207-1472 y ahí estaremos, bueno, pues en contacto. Así que Dios me lo bendiga y sea la voluntad del Señor. Será hasta la próxima, si así Dios lo permite. No. No. Gracias.